Con cierto paso folclórico y cundiambero Que retumbará la ciudad Con todo el amor y cariño le rendimos el más grande homenaje a todas las madrecitas en su día Todos tienen una madre Promotora de espectáculos Junior Sack Por primera vez celebra el Día de la Madre en Cajamarca Con la cartelera que arrasa escenarios Llegan las voces más taquilleras en el folclor y la cumbia Totalmente exclusivo Con más de 10 horas de baile Juntos por primera vez Este sábado 11 11 de mayo En el local de los grandes espectáculos A lo viejo internacional de Cajamarca Porque Cajamarca lo reclama Si no te bastan mis besos Retorna con sus éxitos y primicias de la música andina contemporánea Quiero verte El ídolo juvenil de multitudes Víctor Manuel del Perú Después de su gira internacional Llega el grupo más completo del Perú La leyenda viva de la cumbia El fabuloso Grupo Celeste De Víctor Casahuamán Con éxitos, primicias El creador y compositor César Iberos Este sábado 11 11 de mayo Desde las 7 de la noche ¡Vamos! Al palo viejo internacional A homenajear A todas las madrecitas en su vida Habrán regalos, sorpresas No dejes que te lo cuenten Ven y vívelo tú mismo Entrada libre De 7 a 10 de la noche Amplifica Sonido profesional Revolución de Cajamama Auspician Programa de radio y televisión Expresión musical Radio Ollantay Radio Turbo Mi Radio Onda Popular Seguridad garantizada Dentro y fuera del local Promotora de espectáculos Junior Zack No paramos Seguimos Y vamos por más Evento autorizado por Abdaic